En situación muy crítica, un joven de 21 años que manejaba alcoholizado atropelló con su auto a 10 personas a la salida de un boliche en Salta Capital. A raíz del accidente ocurrido en la madrugada de este domingo, hay tres víctimas fatales y siete heridos, dos de ellos de gravedad. El hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada de ayer en la avenida Paraguay del centro salteño, cuando un joven de 21 años que conducía un Renault Fluence blanco a gran velocidad arrolló a 10 personas, de los cuales 3 murieron prácticamente en el acto, mientras que otras 2 están internados con un cuadro crítico de salud. El auto derrapó y tras arrollar a las personas chocó contra una palmera sobre el carril contrario. Como consecuencia de este impacto, las víctimas fatales fueron 3 y 2 debieron ser hospitalizadas en el Hospital San Bernardo con heridas de diferente gravedad. Por el hecho, fue detenido el conductor del auto, quien dio positivo en el test de alcoholemia con una graduación de 1,5 gramos de alcohol en sangre. Estaba completamente borracho.